A ver, Pietra, ese Nacho Ambriz ya tiene que ser considerado como uno de los mejores técnicos mexicanos y en esta baraja, en este combo, incluyendo a Víctor Manuel Bucetich por la cantidad de títulos que tiene, Javier Aguirre por todo lo que ha logrado, no solo en México, sino también en el viejo continente, y Miguel Herrera también ya con muchos títulos en el fútbol mexicano y su experiencia en selección mexicana. Sí, y el Tuca, ¿no? Y el Tuca Ferretti. O sea, yo creo que ya se formó en esa fila, ahí está formado, está atrás de todos ellos, pero ya con una fichita sacada para empezar a avanzar, a mí sí me lo parece, es un técnico ya exitoso, ya había probado las mieles del triunfo, no en la liga, ahora se le presenta en la liga, después de un par de intentos fallidos, lo consigue con un gran trabajo, con un gran proyecto, con seriedad y con capacidad, porque no hay de otra, ¿no? Pero sí para considerarlo en este momento el mejor técnico del fútbol mexicano, yo creo que se forma en esa fila, en donde irá avanzando conforme su carrera vaya siendo más exitosa. ¿Qué número de fichita tendrá? Pues yo lo pongo, igual y con la fichita, cinco de los técnicos en activo, ahí está con su fichita ya levantada, como cuando llegas a la salchichonería, en el súper que saques tu fichita y esperas pasar, ahí está ya con ella Nacho Ambriz, que no se me malentienda, o sea, no estoy diciendo que no sea un gran técnico, ni mucho menos, no es así, pero tampoco es el mejor del fútbol mexicano, vayámonos tranquilos. Roberto, ¿para ti? ¿para ti ya está entre los mejores? No, entre los mejores, evidentemente, y su trabajo en este torneo y en varios torneos ha sido magnífico. En este torneo puedes designarlo como el mejor, para mí la discusión sería con Andrés Lilini, por lo que ya mencionaba, lo que hizo con el material que tenía. Pero no, Ambriz, a la altura de los que mencionan, para nada. Para eso necesita más tiempo, tener éxito con otros equipos, con diferentes planteles, como lo han tenido Víctor Manuel Bucetich, Javier Aguirre, Miguel Herrera y Ricardo Ferretti, al que mencionan y que sí, para fines prácticos podemos considerar mexicano como director técnico. No, no está en esa categoría Ambriz, pero puede estar en vías de serlo. Con el León ha hecho un trabajo ejemplar, ojalá continúe ese proyecto. Este León, desde ahora, podemos mencionarlo como candidato para bicampeón. Eso que nada más han conseguido los Pumas de Hugo y el León de Matosas. Este León sería candidato y creo que en eso tendría que concentrarse ahora Ambriz. Pero para ponerse a la estatura de esos otros técnicos, sí creo que necesitas demostrar con otros planteles, en otras circunstancias, esa capacidad. Es indudable la de Ambriz. Tanto como para ponerlo a ese nivel, creo que todavía no. ¿Le faltan entonces títulos a Nacho, continuidad y otros equipos, otras experiencias, José Ramón, para meterlo ya en esta baraja de técnicos exitosos? Sí, estoy de acuerdo. Ambriz ha hecho un gran trabajo con León, pero yo creo que Ambriz me parece que va a salir de León y se va a quedar en México. No se va a ir rápidamente a España. Ambriz esperará quizá un año más para cuajar en otro equipo. Algunos equipos ya se han acercado a Nacho Ambriz buscándolo. Ambriz lleva mucho tiempo dirigiendo a León, quiere salir. Seguramente le harán una gran oferta. Hay equipos necesitados de técnicos, muy necesitados de técnicos, planteles importantes, quizá más famosos que el propio León. Y Ambriz podría intentar hacer la posibilidad de crecer con un equipo en México y después de crecer con un equipo en México más todavía, poder ver si tiene posibilidades de dirigir en España en un equipo de media tabla. No va a dirigir un equipo de los grandes, pero bueno, con el conocimiento que tuvo con el Vasco Aguirre, Ambriz sabe cómo se maneja el fútbol español, el fútbol europeo. Podría dirigir sin ningún problema en la liga de España, la liga portuguesa. Está la liga francesa, aunque no sea de francés. Pero me parece que Ambriz ha hecho un trabajo excepcional con León. Hay que ver que León hoy no jugó un gran partido. Pumas tampoco jugó un gran partido. Fue un partido muy peleado, muy trabado, muy cortado por el arbitraje. Con un gol muy tempranero que rompió los esquemas, rompió el partido. Y después, al final, León aprovechó que Pumas abrió líneas para irse al ataque, lanzarse con todo a buscar el gol del empate, a pesar de que había perdido el equipo de León algunos jugadores de ataque. Meneses, por ejemplo, estaba afuera, estaba fuera Ángel Mena. En fin, parecía que era el momento de Pumas de ir a buscar el empate. No lo consigue. Y León, en contragolpe muy bien dirigido por este Chavito Montes, consigue con Jairo Moreno el gol definitivo, que lo marca como campeón del fútbol mexicano, precisamente sobre el equipo de Pumas, que hizo una gran campaña. Hugo, ¿estará Nacho ya para dar el salto y dirigir en Europa? ¿O tendría primero que tener éxito en México con otros equipos y otros equipos de mayor jerarquía, con todo respeto, para el conjunto de León? Sí, Mauricio, yo creo que estamos ahí un tanto precipitados. Bueno, estamos. Más bien, David está promoviendo una vez más al campeón actual y me parece bien que lo promueva y que se ponga ahí la medallita él también, que es algo fácil. Yo no me estoy poniendo ninguna medallita. Yo no me estoy poniendo ninguna medallita, Hugo. Estoy promoviendo al técnico campeón del fútbol mexicano, nada más. Punto. A un hombre que trabaja, a un hombre que no necesita reflectores. Y hablás, tú la dejas de mí. Que cuando no tiene trabajo como entrenador, no va a refugiarse en las tres horas. Bueno, ya me dejarás hablar. Va a aprender y seguir cosechando conocimiento. A ese hombre estoy alabando. Yo no entorno contigo que cuando dices eso es porque es tu opinión, David. Pero no digas que de todos, de nosotros, no. Cada quien tiene su opinión. Por eso, pero seguramente lo haces. Bueno, seguramente lo haces. Entonces, es tu opinión, no la opinión de todos. Y ya cada uno estamos dando nuestra opinión para que la gente que está en su casa y nos está viendo y nos está escuchando, saque conclusiones de quién es coherente, quién es no coherente, con quién está uno de acuerdo y con quién no. Pero no hablar por todos, ¿no? Entonces, en este caso, le hacía falta a Nacho Ambriz, Mauricio, le hacía falta este título. Porque llevaba ya varios años en México, y no se diga en España con Javier, de que no se le reconocía su trabajo. Y le hacía falta, pues eso, ese sello de garantía, en el cual ya es campeón. Y a partir de ahora ya se le va a respetar más. No se le va a promover tanto como a Javier, porque no es lo mismo ser primer entrenador que asistente de Javier Aguirre en Europa, porque el caché de entrenador de Nacho todavía no es tan importante. El mono Burgos estuvo durante muchos años con el Cholo Simeone, y él ya se separó de Simeone y no encuentra un equipo importante en España. O sea, tendrá un equipo de segunda división, tercera división, etc. Nacho, pues yo creo que podría estar algún año más aquí para aprovechar esa circunstancia. No sé si sea en León o no, pero ya José Ramón lo está diciendo tajantemente, porque ahí tiene información directa. Y de esa manera, pues qué bueno que Nacho siga cosechando resultados favorables, que ese currículum que está creando le sirva para poder ir a Europa y decir, señores, yo fui en su momento, pero ahora ya estoy ganando uno, dos, tres títulos en México. Y de esa manera ya hay una presentación completamente distinta. Y le hacía falta, y reitero, este título a Nacho Ambriz para creérsela él y que se la crean. Y ahora sí se la creen, y ahora sí realmente Nacho está más confiado de poder obtener más títulos. Ayer el propio Nacho Ambriz hablaba respecto a su futuro. Aquí escuchamos al técnico campeón del fútbol mexicano. Por ahí el otro día me preguntaban que si me sentía valorado, que si no. Yo le dije, mira, al final me siento valorado porque llevo la fortuna de que Javier me haya invitado a trabajar a Europa, la fortuna que me Puebla me dio para poder ayudarlos a salvarse. Y después llevo diez años dirigiendo yo como primer entrenador y he tenido trabajo. Entonces eso, claro que me siento valorado. O sea, eso de saber que si ya estás preparado, no hay libros, no hay algo que te, una varita que te diga que ya estás preparado. Sí me siento con la capacidad de lo que he adquirido a través de mis años de entrenador y de auxiliar con Javier. Las enseñanzas grandes que he tenido de Javier, al que le agradezco muchísimo el poder permitido trabajar con el Aero en Europa y haber aprendido bastante. Pero sí me siento con la capacidad que si el día de mañana tengo que dar un paso para aceptar el reto de una selección o poder irme a Europa, tenlo por seguro que lo haré sin el temor ni de nada. ¿Querías comentar algo, Paco? No, no, de que de todos los argumentos para juzgar a un técnico, los hemos enumerado ya en este programa. ¿Cuánto haces? ¿Con qué plantel? ¿No? ¿Cuántos? Lo que logras, ¿con qué plantel? Tiene mucho que ver en el caso de Lilini. Pero para trascender como director técnico, yo sí creo que siempre hace falta al menos ganar un título. Porque es una tarjeta de presentación para la selección nacional o para dirigir, si quieres ir a Europa, o un equipo importante, ¿no? Y a Nacho Ambriz sí le hacía falta, porque te muestra que estás capacitado para hacer algo distinto a los demás. No basta con jugar bien al fútbol, no basta con hacer que tu equipo sea un equipo equilibrado, espectacular, no. Sí tienes que ganar títulos para trascender en esta difícil profesión de director técnico. Y a Nacho Ambriz este título sí le abre las puertas, sí lo pone en otro nivel, para la selección nacional en su momento o para dirigir en Europa. Sí, yo quiero establecer rápido que en esta lista de técnicos sí tenemos que considerar, porque si hablamos hace algunos años cuando Memo Vázquez era campeón, igual le hubiéramos dicho lo mismo, gran técnico Memo Vázquez, Sol Turco, Mohamed ya con títulos en México. O sea, sí hay que ubicar tantito que es el momento del león de Nacho Ambriz, pero en la lista y en esas fichitas que yo hablaba de sacar para ponerse en esa fila, pues también está poniéndose en la cola, ¿no? Pero Pietrasanta, pero lo de Ambriz, yo insisto, y sí recalco mucho eso que a lo mejor Paco no le da mucha importancia, que intente que sus equipos jueguen bien al fútbol. Todos los técnicos intentan. Porque finalmente eso es lo que trasciende, el estilo. Oye, David, perdón. No, no, no. ¿Tú conoces a un técnico que no quiera que su equipo juegue bien? No, sí lo intentan, pero no lo logran. No, pero yo conozco muchos técnicos que intentan. Por ejemplo, Rubén Omar Romano. Romano es un técnico que sus equipos han jugado bien al fútbol, y sin embargo no ha conseguido un campeonato, lamentablemente, para la carrera de Romano, que yo reconozco y aprecio mucho. Me da mucho gusto que un hombre como Ambriz, que además le dé preferencia al fútbol ofensivo, que intente que sus equipos tengan equilibrio, que juegue hacia el frente, me da mucho gusto que él haya logrado ya un campeonato. Qué bueno que trascienda de esa manera. Sí, da gusto, ¿no? Que por el estilo de juego, ¿no? A consecuencia del estilo de juego, ya haya conseguido este título. Y sí creo que es una credencial suficiente para el día de mañana dar un salto de calidad. Creo que primero tiene que ser en el fútbol mexicano, para ya después pensar en el viejo continente o en la propia selección. Pausa y ya volvemos con Felipe Ramón. ¡Gracias!